Sí, bueno, la verdad no es la manera que me hubiera gustado partir, siento que estoy jugando muy bien y no lo he podido saber aprovechar, así que nada, yo creo que voy a tirar un par de pelotas ahora, seguir practicando y a ver si el fin de semana sale alguna vuelta buena. Bueno, igual era una vuelta luchada, venía dos menos y en el 17 hice un doble que fue un poco caro, fue un mal tiro desde el T, pero en general me he sentido bien, tocándole bien a la pelota, pateando bien también, así que en cualquier momento yo creo que va a salir una buena vuelta y a la meterme ahí el domingo. Sí, una cancha extraordinaria, ya todos saben que Jack acá hace un trabajo extraordinario con la cancha, va a ser divertido y yo creo que también se va a poner cada vez más difícil la próxima semana, pero nada, feliz de estar acá, muchas gracias Jack por tenernos aquí dos semanas y a disfrutar de los milkshakes.